Vámonos con Warrior Music porque Belinda ha escendido los escenarios con este estreno La Mala, este tema que es el tercero de su esperado regreso a la música, el cual ha marcado un nuevo capítulo en su carrera y que se ha caracterizado por el sonido único que Belinda ha logrado darle al regional mexicano. El videoclip, aunado a las bellas locaciones del estado de Guanajuato donde se llevó a cabo la filmación, marca un antes y un después en la historia audiovisual de la trayectoria de esta gran artista como lo es Belinda. Las novedades no terminan aquí ya que la cantante también prepara una serie de emocionantes eventos para las próximas semanas, uno de ellos el 15 de septiembre en Nueva York, en donde será parte de la celebración del Día de la Independencia de nuestro país. Con una carrera que sigue creciendo y sorprendiendo, Belinda se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música en México y con este sencillo La Mala nos regala una canción más sobre la fortaleza, el empoderamiento individual después de superar alguna situación difícil, tema con el cual muchos seguidores seguramente se van a identificar, ya se han identificado y que lo tendrán en sus listas favoritas de reproducciones. Así que La Mala, La Mala, Belinda llega con este nuevo sencillo a revolucionar. Regresamos.